Muy buenos días a todos, en primer lugar quiero agradecer la participación en este café temático que nos reyó en el día de hoy, que tiene como título desafíos y tendencias de las competencias del siglo XXI y donde el tema gira alrededor de lo siguiente, las principales tendencias del mundo de competencias para la innovación educativa y los desafíos de competitividad que estas plantean a las personas y a las instituciones es el tema de nuestro café temático el día de hoy. Vamos a hablar de este tema, nos acompaña Alfonso Vélez, Alfonso hace parte del grupo de investigación en innovación y empresarismo, guía de la universidad, sus áreas de experticia son en temas como estrategia, cambio de desarrollo organizacional, gestión del talento humano, negociaciones y coaching, es filósofo de la Universidad Adriana de Bogotá, Master in Science in Business Administration de la Universidad de Illinois, en la actualidad es el director de consultoría y consultor también del Centro de Innovación, Consultoría y Emprendimiento de la Universidad. Antes de que empecemos, recuerdo un poquito la mecánica sobre todo en la parte como de procedimientos, Alfonso va a hacer una presentación, después abrimos el debate, estos café temáticos se graban, entonces para las preguntas recuerden siempre que necesitamos que las preguntas se hagan con micrófono, el que tenga una pregunta o un comentario o un aporte en la parte final, entonces pide la palabra y le hacemos llegar el micrófono para que pueda, que ha registrado la participación. Entonces los dejo con Alfonso, muchas gracias por acompañarnos. Gracias Juan. Bueno, me encanta verlos en el café y el tema que vamos a tocar es un tema muy divertido porque trata básicamente de articular un montón de cosas que ya están articuladas pero que la verbalización y la presentación de los temas articulados y verbalizados pues al menos dan muchas intuiciones y dan muchas ideas hacia adelante y muestran muchas posibilidades de cómo trabajar con estos temas. ¿De qué se trata? Y de dónde surge, digamos, esta temática. Nosotros hemos venido trabajando desde la universidad y digamos ya a título personal, el tema de las competencias educativas y sobre todo las competencias que se necesitan en los clústeres de la ciudad para hacer y manejar su competitividad. Y desde hace algunos años venimos trabajando en ese tema con una metodología y es que cogimos pues cada clúster de ciudad, se miró en un momento dado dónde está su competitividad, el mundo por dónde lo está llevando y hacia dónde tiene que ir y cuál es el talento humano que se necesita para que el clúster pueda dar su respuesta. El estudio lo hicimos de tipo cualitativo, se entregó en el 2011 y descubrimos que obviamente para cada uno de los clústeres el estudio cualitativo no nos satisfizo desde el punto de vista de que muchas de las instituciones educativas que tenían que sentarse a revisarse y a repensarse y a utilizar esta información, encontraron que podía estar muy sesgada la muestra, procedimentalmente deberíamos haber cubierto mucho más gente de la cadena de valor del clúster para que las competencias fueran más representativas y en el fondo había una pregunta sobre la representatividad de las conclusiones que se sacaron. Ahora, decidimos en la universidad decir, bueno, listo, hagamos la segunda parte, tenemos ya una base cualitativa, hagamos ahora una encuesta cuantitativa y hagamos un trabajo de tipo cuantitativo que es en el que estamos actualmente. Para ese trabajo cuantitativo nos estamos fundamentando en la experiencia que hizo la Unión Europea a través del proyecto Tuning para unificar y revisar las competencias, digamos, de todas las carreras y de todas las universidades para poder generar el tránsito y facilitar el tránsito de estudiantes en Europa, en un mundo globalizado. Entonces, dijeron, la única manera de podernos medir y poder saber en un momento dado cómo podemos hacer tránsito de una universidad a otra, no es mirando los currículos, sino mirando las competencias que los muchachos tienen y que puedan en un momento dado moverse y las competencias asociadas a cada una de las carreras. Entonces, se hizo ya el ejercicio en Europa, desde el 2004, estaban en ese 2003, 2004, materializando todo el proyecto de Boloña y en América Latina, dijeron, y nosotros también podemos hacerlo y ya en América Latina hay 176 universidades trabajando en el mismo tema, de mirar en un momento dado el tema de competencias en la educación para efectos de poder facilitar el tránsito de ello. Detrás de todo ese esfuerzo hay una metodología muy interesante que es la que estamos retomando para nuestro estudio y pegados de esa línea metodológica, nosotros dijimos, nosotros podemos hacer el estudio desde otro ángulo, no es mirando las carreras como tales, sino mirando lo que los clústeres y realmente qué necesita cada uno de los clústeres que tenga la gente para poder salir adelante. Y después las carreras mirarán qué les toca a ellas, a cada una de ellas, hacer para ayudar a la competitividad de los clústeres. Es un tanto diferente, digamos, el enfoque, pero estamos tocando el mismo tema desde distintos ángulos. Para ello, como tenemos todos los clústeres y tenemos todo este tipo de realidades económicas, ya no es el caso de coger uno por uno y comenzar a estudiar sus competencias, sino hacer una lectura transversal. Y lo primero que nos encontramos es que en la lectura transversal de los clústeres, de las necesidades que tienen nuestras agrupaciones y realidades económicas de ciudad, encontramos cosas muy interesantes, cosas muy similares, y no solamente muy similares aquí, muy similares a lo que en Europa, en Estados Unidos y en todas partes se está diciendo que son las competencias del siglo XXI. Ahí están en un momento dado plasmadas. Y también miramos que cuando comenzamos a revisar el telón de fondo, que este va a ser un telón de fondo que vamos a poner, el telón de fondo, de para dónde va el mundo, cuáles son los desafíos que nos presenta el mundo actual como personas humanas o como organizaciones, como clúster, para salir adelante, comenzamos a sacar y a identificar una serie de cosas y sobre todo a verbalizar mucho mejor en qué consisten estas competencias. Y encontramos que una manera de puntualizar y de precisar mucho cada una de las competencias era leer las implicaciones del mundo y en dónde estamos. Y lo que vamos a presentar ahorita son, digamos, las grandes tendencias del mundo y las grandes preguntas que nos hacen y las derivaciones que hemos hecho desde el punto de vista de competencias. No están todas, pero sí hemos cogido muchas competencias muy pegadas a toda la línea de competencias del siglo XXI. Y tenemos como un mapa inicial por donde nos podemos mover. Hay un montón de bibliografía detrás de esto, pero lo que queremos mostrarles es este mapa, que nos parece muy interesante. Entonces, la idea es presentar la síntesis de tendencias que caracterizan el mundo actual y los desafíos que esas tendencias presentan a las personas, empresas, organizaciones, sociedad y educación. Y cuando hablo de desafíos es que cuando a mí me dicen el mundo se está globalizando o las ciudades se están concentrando de una manera grande o nos estamos quedando corticos otra vez en materia de recursos naturales. La gente dice, bueno, ¿y entonces yo de qué voy a comer? Bueno, ¿y entonces con qué le llamamos a echar gasolina? Bueno, y es que si sube el precio de esto, ¿entonces qué vamos a hacer? Esos son los desafíos que tenemos que responder y que las universidades y las instituciones educativas tienen que estar detrás diciendo, ella, estamos formando a los muchachos para esto, mundo que tenía una perspectiva y ahora el mundo va por otro lado. Nos ayudó mucho en esto la reflexión que hizo el presidente de la Universidad de Michigan en un documento muy bueno que se llama Engineering for a Changing World, que es excelente. Y él mismo se hace esas preguntas diciendo, nosotros estamos formando a los ingenieros teniendo aquí en mente un mundo de hace 10 años cuando realmente el mundo ha variado radicalmente y tiene unas condiciones y unos problemas y unos desafíos completamente diferentes y uno dice miércoles y entonces los ingenieros que estamos sacando son los que nos van a ayudar a resolver estos problemas como los estamos formando. Hay preguntas de ese estilo muy, muy, de mucha enjundia. Y lo otro es vamos a relacionar las competencias generales con las tendencias y desafíos. Aquí está el tema que mirábamos nosotros, ya más gráfico, y es que yo tengo aquí las tendencias forman como una gran sombrilla. Lo primero que encontramos es que los desafíos y las grandes preguntas de cómo vamos a vivir, cómo estamos compitiendo, para dónde salimos adelante, están ligadas a toda una serie de tendencias y todas las tendencias están entremezcladas unas con otras. Lo primero que encontramos es eso. Y lo otro es que obviamente los desafíos y las preguntas se las hacen los individuos, las organizaciones, la sociedad, el gobierno y cada uno desde su perspectiva va leyendo el problema de una manera distinta. Por ejemplo, y esto para efectos metodológicos y algo que conversábamos ayer con otros investigadores, colegas que le están presentando una investigación similar al Ministerio de Educación, una cosa es hacernos las preguntas de competencias desde la perspectiva del Ministerio de Educación, que quiere en un momento dado medir, regular, etcétera, cosas, hacernos las preguntas desde las universidades, que somos los que decimos nosotros, a mí no me importa dar títulos, lo que me importa es colaborar a resolver una serie de problemas del país y que mi gente realmente salga, se ubique bien en el mundo y comience a trabajar bien, pero que tenga realmente la capacidad de jugar un rol activo en el medio en el que está. Son dos maneras distintas de leer el mismo problema. Pero bueno, entonces cada quien lo va a leer de alguna manera. Y estos desafíos, pues hombre, salen las competencias, que es lo que vamos a mirar ahora. Las grandes tendencias que estamos mirando y de mucho de todo lo que se ha escrito, encontramos las siguientes. Una está la globalización, obviamente, que es, digamos, una que cubre en gran parte a todos. Un segundo tema es el tema de la concentración urbana. Y esto desde el sesgo de que estamos mirando desde los clústeres. Los fenómenos de concentración urbana son cada vez más impresionantes, cada vez más demandantes. El mundo va para allá, ya lo vamos a mirar, y nos genera una serie de preguntas muy importantes, sobre todo las universidades, que estamos sacando nuestra gente, el 80-85% de la gente que va a vivir el día de mañana aquí en Colombia va a estar en ciudades. Y ahí tenemos todos los problemas del mundo que resolver. Está el tema de la demografía, obviamente nos lo estamos volviendo viejos, nos estamos volviendo, aparecen los teenagers globales, aparece un montón de situaciones que hay que atender. Está el tema de la escasez de recursos, obviamente. Y es volviendo nuevamente al ciclo que desde Maltus se volvió a plantear, decir, miércoles, si la gente sigue creciendo, ¿con qué la vamos a alimentar? Ahora, resolvimos el problema, pero ahora estamos hablando nosotros de otros recursos. Es que se nos está acabando el aire, se nos está acabando la tierra, se nos están acabando un montón de cosas que son las que tenemos que en un momento manejar y preparar a nuestra gente para ayudar a resolver estos temas. Está el tema del deterioro del medio ambiente, que es claro. Está el tema de la economía del conocimiento. Hoy en día la forma de hacer dinero y la forma de trabajar y de progresar y de competir está por el lado del conocimiento, no por el lado tradicional simplemente de la capacidad productiva. La capacidad productiva hoy en día, las grandes instalaciones, las grandes fábricas, todo ese tipo de cosas, están al servicio de los diseños que nosotros hacemos y al servicio de los productos de conocimiento que nosotros tenemos. Y la plata no viene simplemente por el hecho de tener una gran fábrica y tener una gran planta, como hacíamos antes, sino por el hecho de tener una propuesta y una solución de conocimiento importante. Y el otro es obviamente que viene acompañado con todo esto. Está de locos. El cambio tecnológico viene por todo lado acompañándonos y afortunadamente encontramos una confluencia de un montón de cosas que están sucediendo para resolver esto que decimos nosotros, listo. Nuestros muchachos tienen que estar en capacidad de enfrentarse y atender este panorama. Ese es, digamos, como el gran tema. Y encontramos unas 16 competencias ahora que son muy importantes para el manejo tanto de individuos como de organizaciones. Aquí todavía no hemos hecho como el deslinde, decir es que esto es del individuo o esto es de la organización. No, el individuo y la parte individual y subjetiva tienen un impacto gigantesco en la economía. Y la gran discusión es si esas son competencias individuales o competencias para ser competitivos. No, es que la economía requiere de unos individuos que tienen que funcionen de alguna manera. Entonces ahí hay una parte muy importante, digamos, de los economistas que nos dicen, ojo, que es que las realidades subjetivas tienen un peso gigantesco en la dinámica económica de cualquier parte. Y por eso encontramos otras cosas como la planeación, la adaptabilidad que es fundamental, el bilingüismo, el tema de presentar informes que está directamente vinculado con una serie de cosas que vamos a ver, la ciudadanía local y global, vida y carrera, manejo de información, ética, autonomía, trabajo en equipo, aprendizaje permanente, uso de herramientas de TIC, toma de decisiones, creatividad, análisis y solución de problemas, comunicación oral y escrita. Digamos, estos fueron como los temas grandes que salen, digamos, de competencias que necesitamos nosotros mirar, unas con más peso que otras. En nuestra investigación precisamente estamos mirando que todas no son igualmente planas. Para algunos casos se va a requerir determinado tipo de habilidades más fuertes y que la universidad ayude a ciertas, cuando la gente quiere salir a trabajar en determinado lugar, en otros menos, pero de todos modos este es, digamos, como la primera lectura grande de competencias que encontramos. Y la primera tendencia que vamos a mirar es la globalización. Aquí hay una definición que es muy importante y esta fuente que tengo aquí es muy importante, Institute for the Future y FTF. Revísenlo ustedes en sus fuentes. Para nosotros ha sido impresionante el tema de, es el mejor instituto que hace forecast y análisis de prospectiva en Estados Unidos. Es de lo bueno que hay. Y tiene un montón de publicaciones, mucho de lo que tenemos aquí es sacado de ahí, del Institute for the Future, sobre todo en el tema de crecimiento de ciudades. Y qué dice, mire, la globalización, pero miren como la plantea de fácil, es el proceso del movimiento que hay entre fronteras de los cuatro elementos claves del crecimiento económico. Se está aumentando el movimiento de bienes, el movimiento de servicios, el movimiento de finanzas y el movimiento de trabajo. Y tu fuerza laboral, desde el punto de vista de servicios, desde el punto de vista de plata, desde el punto de vista de información, se abrieron las fronteras y estamos todos en un momento dado en este proceso que uno dice, bueno, ¿y quién lo puede regular? El día está esto disparado. Pero ese es básicamente el tema. Ahora, ¿por qué aparece la globalización? Todos lo hemos leído, Thomas Friedman, en el libro de La Tierra es plana, en la pequeña historia del siglo XXI, entonces dice, mire, todo esto se dio y se ha dado es por este tema y que tiene que ver con toda la conversación que tenemos. Uno, es que obviamente se derrumbaron murallas económicas e ideológicas que lleva a la conformación de un solo sistema. Perdónenme, yo acabo con esto. Y la globalización se da desde el punto de vista de que decimos nosotros ya no tenemos en un momento dado que caminar en medio de las fronteras ideológicas o las fronteras no sé qué se derrumbaron, recuerden ustedes, se nos derrumbó a finales del 80, principios del 90, el mundo comenzó a tener un intercambio cada vez más grande, el símbolo del derrumbe del muro de Berlín, etcétera, y todo esto es bien significativo. El segundo tema era este, recuerden ustedes, y es que nosotros comenzamos a encontrar que el software podía interconectar a todo el mundo y que no era un producto económico sino un producto social que las universidades dijeron es que esto es un pecado guardándolo para nosotros, lo entregamos y aparece todo el tema del proyecto Apache y todo este tipo de cosas que abre en un momento dado todo el tema de interconectar a la gente y desarrollar en un momento dado el software para todas las aplicaciones que se van y que se van a hacer. El otro es obviamente el open sourcing o comunidades colaborativas autoorganizadas, es un tema de decir, venga, entre todos comenzamos nosotros a trabajar. Aparece sobre la base de esto el outsourcing de servicios digitalizados a nivel mundial y aparece el offshoring y no solamente desde el punto de vista de la información sino también desde el punto de vista de las plantas el trabajo de colaboración entre proveedores, compradores, vendedores, o sea, nosotros hicimos algo que fue muy importante y que lo tengo más adelante pero esto es fundamental dentro del concepto de competencias y nosotros veníamos trabajando bajo las categorías de espacio y tiempo como tradicionalmente lo mirábamos y entonces para yo poder estar contigo tenía que salir a caminar y encontrarme allá y el espacio era una barrera que teníamos que resolver y superar de muchas maneras y el tiempo en un momento dado implicaba siempre secuencialidad nunca simultaneidad y resulta que de la noche a la mañana encontramos con que la barrera de espacio no existe y la barrera de tiempo no existe entonces comenzar a repensar el mundo sin las categorías aristotélicas de tiempo y espacio a todos nos ha planteado un montón de interrogantes desde las organizaciones desde la economía desde las relaciones con todo el mundo desde la forma como fluyen las cosas en la empresa desde muchas cosas en donde efectivamente los que estuvimos haciendo la ruptura mental de un mundo en donde existía el tiempo y el espacio a un mundo en donde no existe ni tiempo ni espacio para poder hacer lo que queramos para nosotros ha sido demasiado complicado ya hoy en día los muchachos que aparecen con el chip incorporado aparecen en un mundo que no tiene ni tiempo ni espacio y que por lo tanto pueden quererlo todo ya y no les importa aparte de la cultura nuestra pero esa parte es muy importante el tema de la de la sincronización a través del concepto de logística aquí comienza a aparecer un tema que es fundamental y es el tema de que todo lo que sucede en una empresa en un momento dado yo lo puedo sincronizar a través del concepto logístico y del manejo de cosas que pueden provenir de cualquier lado y la empresa que antiguamente era demasiado gorda y demasiado gruesa se me vuelve una empresa cada vez más plana y cada vez más chiquita con una red gigantesca de gente que lo está aprovisionando y lo está moviendo y la inversión sobre la logística desde la consecución de la materia prima hasta la llegada del producto final comienza a tener una dimensión completamente nueva y esto es lo que en un momento dado tenemos y que los clústeros aquí en Colombia estamos mirando como lo como lo terminamos de manejar el otro tema información disponible para todos ya no es un privilegio tener información el problema ahorita que tenemos que ver desde el punto de vista de competencias y desafíos no es de la información disponible es de que cuando yo iba a preguntar por el muro de Berlín y entraba me salía una sola referencia un día me salen 10 millones de referencias del muro de Berlín entonces el cuento es para la formación que tenemos ya tal cantidad de información y tal cantidad y el crecimiento es tan exponencial que el tema es desarrollar las competencias para el muchacho de que no se nos ahogue en ese mar de información ya hay un primer tema bien muy importante pero el problema no es ahogarse en el mar de información es que en un momento dado sepan buscarla y tengan el criterio suficiente de que no sean bobos y no se dejen embolatar con la primera que encuentren en el computador que es la segunda parte que es muy importante y es la preocupación que tienen todos los empresarios por la calidad y el criterio de los muchachos al leer el internet y acoger y hacerme corte y pegue que es de pronto parte de las preocupaciones que hay hay que leer con piense pero hay que desarrollar ese concepto en un mundo que es demasiado generoso no, ya no demasiado generoso es demasiado contundente abrumador ¿sí? en ese sentido hay que manejarlo y el otro tema es la confluencia de que lo digital lo móvil lo virtual y lo personal lo encontramos nosotros ya en aparatos como estos en donde todos los días los antiguos aparatos en donde funcionaba cada vez las cosas más sueltas comienzan a integrarse se están articulando y se están articulando cada vez más a un paso impresionante de manera que los que teníamos el tocadiscos en la casa por un lado ya estamos completamente fuera todo está hoy en día en un mismo aparato que lo hace todo y es una confluencia impresionante para podernos mover en el mundo esta es la globalización pero entonces esto tiene una serie de consecuencias muy importantes que traemos uno es obviamente el mundo global trae una implicación de productividad costos y eficiencias gigantescos cuando nos hacemos cada vez más globales y el capital se globaliza y todo se globaliza comienza en un momento dado la presión sobre las empresas que es el primer tema para poder competir en un esquema en donde hay otros que tienen mejores ventajas hay otros que han hecho un uso mejor de esto que tienen fuentes de aprovisionamiento más baratas que consiguieron una tecnología más barata y que pueden ofrecerle a los inversores internacionales unas posibilidades mejores y todo el mundo va a poder sobrevivir aquí ¿qué hizo? fue básicamente digamos el tema que afecta a todos los clúster uno primero es que la productividad se disparó se disparó la producción cada vez más estamos produciendo cada vez más y se produce cada vez más con menos ese es el segundo tema y entonces se produce cada vez más con menos y con una consecuencia y es que obviamente comienza a sobrar gente en los fenómenos que nosotros teníamos y la gran pregunta a nivel mundial que tenemos es el problema del desempleo la gran pregunta que tenemos a nivel nacional es el problema del desempleo la gran pregunta que le hacemos nosotros a las cadenas de confeccionistas es ustedes pueden en un momento dado mandar fabricar obviamente sus trabajos a China y le sale más barata una camisa a ustedes desde China pero ojo el problema es cuál es el país que le vamos a dejar a los hijos o sea hagámonos preguntas desde el punto de vista de que el problema ya no es que usted gane plata o no gane plata sino el problema es cuál es la estabilidad y la sostenibilidad de nuestro sistema al menos particular de Colombia y de Medellín etcétera y las condiciones que nosotros tenemos unos problemas que no hemos resuelto ahí están sobre el tapete todo el mundo está tratando de sobreaguar sobre el tema de hacernos cada vez más productivos menores costos más eficientes pero girando y jugando en un momento dado con un primer efecto que es el desempleo con una segunda característica y es que los puestos hoy en día que antiguamente eran puestos estables ninguno yo creo que no hay ninguna empresa que conscientemente le diga a una persona usted ya tiene empleo de por vida como antiguamente nos decían nadie o sea yo no le puedo garantizar a nadie pero los muchachos que se están formando y que salen en esta condición también dicen es que yo no me voy a quedar pegado ahí donde esté la oportunidad yo me muevo aparece en un momento dado el empleado global y el muchacho al que le invertimos un montón de plata formándole etcétera le hacen una oferta mejor y se va por otro lado es exactamente el desafío de las ingenierías hoy en día que tenemos no solamente a nivel colombiano sino a nivel global y que me lo están concentrando en China me lo están concentrando en la India para en un momento dado poder hacer esos grandes BPOs que me resuelven un montón de problemas le abaratan la vida a las a las a las empresas pero que desde el punto de vista global y social estamos nosotros desmantelando nuestra capacidad productiva y nuestra capacidad de respuesta de creatividad y de investigación etcétera dejando que nuestros cerebros se fuguen para otro lado y nosotros no podemos formando gente buena pues tenemos que retenerla hay preguntas muy gruesas sobre este tema está el tema obviamente de la competitividad que es el tema que en un momento dado planteamos de que ya no estoy hablando por darle empleo fijo a nadie pero si tengo que trabajar en que cada quien sea empleable y trabajar en la empleabilidad es convertirse cada uno de los muchachos en la mejor alternativa para cualquiera y esa es digamos una lectura completamente diferente que hace énfasis en todos estos temas de trabajar la vida y la carrera de trabajar el autoaprendizaje de trabajar el autodesarrollo de trabajar la capacidad de adaptarse la capacidad de no momento dado de moverse por todo lado etcétera y sobre todo la autonomía en todos estos procesos que eran características que no tenían nuestros muchachos y para las cuales nuestros sistemas educativos no estaban operando con la determinación y es que no es solamente la competitividad para los muchachos si la empresa hoy en día no es la mejor alternativa para sus clientes se va y cada quien tiene hoy en día la capacidad de escoger cada vez más y esa es otra parte que es de suma importancia el consumidor es cada vez más más consciente las organizaciones mismas están mirando sus áreas y hoy en día decimos hasta cuánto se puede aplanar una organización de las preguntas gruesas que hay desde el punto de vista de diseño organizacional y uno dice yo no puedo entregar el core que todo lo otro lo puedo comprar pero para que un área sea estable dentro de una organización necesita ser la mejor alternativa o sea competir con las ofertas que tiene por fuera la misma empresa para poder establecerse y estos son temas que que van a forzar en un momento dado competencias a nivel de la empresa y obviamente el otro tema que encontramos como consecuencia son cosas muy gruesas de la globalización es el tema de la concentración de la riqueza y es que obviamente por arte de esto las empresas multinacionales cada vez más grandes están volviendo cada vez más ricas y en un momento dado los países pobres esto desde el punto de vista macro los países pobres en un momento dado terminamos vendiendo materias primas y cosas que los otros después transforman y nos la devuelven con mejor valor agregado entonces en todo este juego tenemos nosotros un proceso de concentración cada vez más grande y la gran pregunta que nos hacemos todos y toda la crítica que se ha hecho al neoliberalismo y a todo este cuento es ojo que no nos podemos disparar en el dedo gordo y es que nuestro sistema capitalista tiene la característica de que lo que yo produzco lo entrego a un mercado que tiene capacidad para comprarlo y cuando me lo compra me produce utilidades y yo vuelvo a producir más y se cierra el ciclo pero si yo produzco y lo que yo produzco y gano me lo guardo y no lo distribuyo bien el mercado se me torna cada vez más chiquito con menos capacidad de comprar y entonces ¿quién me va a comprar lo que yo produzco a la hora del tema? el problema es que piensen ustedes cuánto le hemos metido a Europa y a Estados Unidos para sacarlos de la crisis simplemente aumentando la capacidad de compra de la gente y la reactivación del sistema económico implicaciones ya hemos visto muchas pero aquí hay una serie de implicaciones frente a las cuales la educación tiene que atender uno es que el nivel de interacción y de exposición de la gente se incrementó sustancialmente esto es impresionante la gente tiene capacidad de interactuar y de exponerse cada vez más para bien o para mal para bien encontramos que estamos en capacidad de coger un problema y generar equipos transdisciplinarios y multidisciplinarios con la facilidad que nunca habíamos encontrado esto es impresionante y para mal porque cualquiera puede poner cualquier cosa boba en el en la red y usted puede comerse el cuento entonces tenemos como los dos temas de esto porque es súper importante la otra implicación es que obviamente el mundo de las opciones se amplió gigantescamente los mercados se aplanaron y la aplanación del mercado hace que las razones y los argumentos de valor que nosotros le tenemos que entregar a la gente como empresas o que nosotros tenemos que entregarle al consumidor como argumento para comprar tienen que ser cada vez más nítidos y cada vez más contundentes porque las posibilidades están abiertas para todo el mundo y esto fuerza muchísimo más la capacidad de que las empresas entiendan cada vez más su mercado y sus nichos ¿sí? que antes nosotros antiguamente nos pasábamos de agache porque nos entregaban mal servicio y nosotros pagábamos inclusive a nivel gubernamental miren lo que son las primaveras árabes que tenemos en este momento usted paga impuestos usted es ciudadano usted se mata por un estado y el estado no le devuelve nada entonces ¿usted qué hace? yo protesto yo encuentro que hay otros esquemas de vida mejores haciendo lo mismo y ellos si viven bien y yo vivo mal y entonces ¿cómo es el cuento? es la gran pregunta que nos estamos haciendo hoy en día ese tema de tener opciones a la mano es impresionante y hoy en día lo estamos descubriendo pues no hemos terminado de investigar el impacto de las redes sociales y de todo lo que está sucediendo para movilizar a la gente desde el punto de vista de lo que son sus objetos de deseo social y de frustración social que de un momento podemos nosotros movilizar pues hay opciones para todo la otra es obviamente que ser selectivo en el uso de la información el otro tema es que obviamente la productividad la necesidad de trabajar en productividad es absolutamente impresionante y parte de lo que vamos a ver en las ingenierías es precisamente eso los ingenieros tienen que estar sentados mirando opciones de de innovación sobre todo no solamente en productos sino en procesos porque los temas de costo hoy en día hacen diferencia en la materia en materia de nuestra competitividad ya habíamos hablado de la información el criterio la simultaneidad la cultura de lo inmediato esto es bien bien importante todo ya como una parte muy importante la la no tolerancia a la frustración esto lo dicen los psicólogos es la intolerancia a la frustración de los muchachos usted le dice que no entonces se arma un lío gigantesco que todos están acostumbrados a tenerlo todo ya y a no darle el espacio ni el tiempo para que las cosas en un momento dado maduren y a que en un momento dado los procesos de investigación y de búsqueda tengan el suficiente reposo como el buen vino para que podamos sacar nosotros un buen producto estamos con miedo de que esto no se esté dando en la juventud y en los grupos de estudiantes que tenemos por parte de este hecho el tiempo de los procesos se acortó impresionantemente y entre lo que es el diseño del producto y la puesta en el mercado se está cada vez más acortando y los productos se están volviendo cada vez más obsoletos y yo que me compré un plasma hace unos días ahora en los televisores por el mismo precio que hace 20 cosas más y entonces dice uno ¿cómo? entonces el tiempo de los procesos se comienza a cortar y los productos se tornan obsoletos cada vez más rápido y vivimos y competimos básicamente con una herramienta de mercadeo también que es hacer el producto cada vez más más reducido es el tema que estamos estudiando en confección diseño confección y moda en donde la moda ya en un momento dado se vuelve una cuestión simplemente de temporada y donde las señoras dicen pues para comprarme un chiro que ya después en un rato ya no se va a necesitar pues yo no lo voy a comprar en almacenes caro y me voy para el hueco y en el hueco se encuentran exactamente lo mismo que si me encuentro en otros almacenes me enredo el chiro unos cuantas veces y ya lo cuelgo porque ya no se puede usar más pero ese tema del tiempo de acortar el tiempo inclusive de duración de tu prenda es fundamental de eso estamos viviendo y a eso tenemos que apuntar que son el tema de los costos es un tema y es un sanbenito para todos el tema hay que resolverlo por todo lado ese es un sanbenito que aparece y en el mundo globalizado sí que es importante si tú no manejas tus costos cualquiera cualquiera que sea tu negocio ojo si tú no manejas tus costos estás por fuera de mercado y ese es un cuento muy importante y lo último que les decía yo es que lo puse de primero porque me parece que ese es digamos el orden es que el tiempo y el espacio como nosotros anteriormente lo concebíamos desaparece desaparece la escena y las categorías que teníamos kantianas que decíamos nosotros uno piensa el mundo en función del tiempo y el espacio hoy en día los muchachos están pensando el mundo en función de la virtualidad y la simultaneidad que es completamente distinto y para los profesores sí que nos vamos a enredar con con el manejo de este cambio es un cambio cerebral ya teníamos esto hay una parte es el tema de que el mundo me está generando movilidad de los trabajadores especializados y la gran pregunta es invertir en la gente para que la gente se mueva trabajar nosotros en un momento dado como empresas para desarrollar gente y no ser capaces de retenerlo hay un tema sobre la capacidad de retención en un estudio que le hicimos a Isa en algún tiempo sobre los ingenieros precisamente mirábamos eso desarrollo ingenieros tengo ingenieros pero de pronto necesito que se me queden estos muchachos paradójicamente hoy en día las empresas encuentran que los muchachos por muy buenos que consiguen a los tres años están ya buscando su especialización su maestría su cuento y no sé qué más vainas se nos están moviendo y desde el punto de vista de políticas de manejo de personal no tenemos todavía como la idea de decir bueno entonces cómo vamos a manejar esto hay un mercado mundial de trabajadores obviamente hay fin de empleos fijos profesionales mucho más dispuestos informados y formados para vivir el mundo y tenemos el concepto de trabajador global obviamente trabajador global no es solamente el trabajador que se mueve por todas partes sino es el trabajador que tiene un referente de cómo es que hay que hacer el trabajo y cómo es que hay que dar resultados por la manera como nosotros vemos las cosas en los consumidores hay unas implicaciones gigantescas ya lo veíamos más sabios más exigentes hay multicanales para comprar ya hoy en día con esto cómo es el aumento que hay hoy en día hay unas estadísticas de cuánto más estamos aumentando nosotros en ventas y movimiento de comercio a partir de esto mejores servicios obviamente y aquí hay una cosa que es muy importante y es todo el fenómeno del retail mundial las cadenas productivas las cadenas de abastecimiento el papel que hacen los grandes retailers es coger a los productores sacarles todo el todo el valor posible y presionarlos cada vez más a que tengan los mejores precios la mejor calidad las mejores cosas rackete y entregarle ese valor que yo le exprimo a la cadena al consumidor final porque en el comercio hoy en día no son las cadenas de almacenes las que compran ni venden sino son el metro cuadrado en el cual yo voy a ubicar el producto para que pueda en un momento dado ser cada vez más rentable ese metro cuadrado si yo lo que hago es simplemente tengo es un negocio de propiedad raíz un éxito Carrefour cualquiera negocio de propiedad raíz pero lo que hacen es que me presionan todas las cadenas de proveedores sacan las mejores condiciones y en eso compiten y son muy buenos en eso tienen que ayudar a desarrollar proveedores y todo lo que ustedes quieran hacia atrás y hacia adelante le transfieren al consumidor final todos los beneficios que logran obtener desde acá y entonces lo que vamos a encontrar como resultado es que el consumidor final obviamente está súper bien desde el punto de vista de lo que le está pasando hoy en día de ahí para atrás es lo que hacen todo el mundo quejarse y decir me roban y todo ese tipo de cosas y esto es muy complicado y seguirá siendo así y cada vez más no va a bajar va a ser cada vez más el tema de la presión que estamos colocando sobre la calidad sobre los precios sobre la oportunidad sobre el servicio sobre la atención sobre todo para podernos mover en las grandes cadenas y obviamente encontramos nosotros nuevos canales hoy en día por todo lado como resultado de esto para las empresas obviamente está todo el tema de productividad costos rentabilidad estándares organizaciones multinacionales aparece la multinacional las redes de proveedores el outsourcing el offshoring flexibilidad competitividad puestos temporales pero en el fondo la gran implicación para la empresa es vivir en un mundo con estas condiciones implica ser lo suficientemente flexible y ágil flexible y ágil para ir generando estrategias cambiando y ajustando estrategias a medida que el mundo se le va a mover nadie hoy en día tiene escrita su estrategia en acero hay que mirarla y yo necesito tener gente que en un momento dado cuando esté trabajando esté mirando el negocio global no su partecita y este es un cambio gigantesco que tenemos en todo el esquema formativo que no es el ingeniero solamente que me sabe hacer un puente es el ingeniero que conoce las implicaciones económicas y de mercado de sus decisiones de diseño hay un cambio radical en términos de las competencias específicas que yo quiero sacar de los ingenieros y si no es así me meten líos el ingeniero sale con unas cosas gigantescas pero no me está leyendo el mercado no me está leyendo la competencia no me está leyendo los problemas de abastecimiento no me está leyendo nada y el ingeniero tiene que saber esto lo miraremos más adelante y aquí hay Mackenzie dice mire todo esto está jalonado por varias cosas hoy en día uno es que obviamente la Europa y todos los países en ese momento están de coca y están viniendo aquí a ver dónde consiguen qué hacer pero nosotros en los países emergentes estamos jalonando muy duro estamos jalonando muy duro y obviamente pues el que jalona duro es China que come por 20 y cada vez que necesita algo genera unos unos problemas mundiales más complicados pero Brasil los BRICS famosos que comenzaron a jalonar muy duro ahora están bajando un poco su esquema porque se nos estaban indigestando pero bueno todo esto es una parte muy importante el comercio mundial está jalonado por ese lado el otro lado es que en todos los mercados emergentes está apareciendo un número cada vez más grande de consumidores con estas características y bajo estas condiciones que tenemos en un momento dado obviamente la otra fuerza que jalona es que esto no es solo sino que a medida que esto va apareciendo a medida que esto va apareciendo esto aparece y comienza a tener capacidad de jalonarnos a todos es básicamente porque esta capacidad de intercomunicarnos es impresionante y que tenemos hoy en día un mercado laboral global gigantesco famosos de las BPO de todas las empresas que desde cualquier parte del mundo pueden hacer cualquier cantidad de cosas y de que hoy en día miren para las empresas hay un paradigma que se rompió estos días lo leía y yo decía vea aquí hay otro quiebre muy importante de paradigma es que nosotros decíamos yo tengo que tener mi capacidad de producción al lado donde están mis clientes y mis problemas entonces yo monto mi fábrica al lado muy cerca de mis mercados y mi cuento hoy en día sus mercados pueden estar en cualquier lado y usted puede mandar a fabricar en cualquier parte del mundo todo lo que usted necesita es tener capacidad de consolidar su producto en cualquier sitio del mundo entonces cambia radicalmente digamos la la geografía y cambia radicalmente todo el esquema de cómo funcionamos con la lógica con la que funcionamos hoy en día desde el punto de vista de ingeniería de producción y todo ese tipo de cosas radicalmente y todo lo que yo les contaba estaba aquí obviamente el primer tema es que a pesar de todo yo tengo que saber en mis decisiones y mis cosas cuál es el mundo en el que estoy para dónde queremos ir y de dónde nosotros vamos y de dónde venimos y cómo vamos a mantener esta identidad de país de región no puedo perder la identidad de país me pierda la identidad de país etcétera nos lleva el diablo uno encuentra todavía son paradigmas todavía pero uno encuentra por ejemplo Corea del Sur sale adelante es generando ese sentido de país de que compre lo coreano primero en Estados Unidos sigue siendo el esquema de que compre americano primero y nosotros necesitamos asegurar y garantizar la lealtad de la gente para que esto nos funcione el éxito de EPM con relación a cualquier otra empresa es que EPM es nuestro y lo sentimos nuestro eso no se puede perder y es el sentido del actuar social y del contexto en el que tenemos que nosotros vivir y esa es una pregunta que estamos haciendo nosotros a todas las universidades y dentro de las competencias habría que mirar ese tipo de temas el otro es obviamente lo que hablábamos del trabajo en equipo del aprendizaje permanente de la saber tomar decisiones solucionar problemas el tema de poderme comunicar aquí hay un tema importantísimo que comienza a aparecer aquí y se jalona por todo lado el fenómeno no es simplemente que yo sepa decir las cosas es que hay un tema de comunicación que es muy importante y es saber entenderte saber entender qué es lo que me estás diciendo y desde dónde estás hablando desde qué modelo mental estás hablando desde qué paradigma religioso o político o social estás hablando porque cuando yo prendo mi computador y me llega información a mí me llega información cada una escrita y procesada desde un panorama epistemológico diferente y la capacidad de leerlo y interpretarlo es fundamental lo mismo que yo el problema no es solamente entender sino hacer hablar pero las habilidades del escucha no son solamente las habilidades del escucha en el mismo idioma y en la misma longitud de onda es escuchar dentro de este rango amplio en el que nos estamos nosotros sometiendo esa 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 competencia comienza uno a mirarla y comienza uno a decir bueno el 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 empresario global el el trabajador global necesita tenerla y y uno comienza a mirar en las universidades y en todas partes donde estamos formando nuestros muchachos estamos muy lejos de trabajar en este tema y muy lejos de lograrlo muy todavía muy parroquiales en ese sentido creatividad e innovación obviamente aquí lo vamos a mirar más adelante el manejo de la información obviamente vida y carrera ya lo mirábamos ciudadanía presentación de informes aquí está el tema de que yo necesito en un momento dado ser convincente ante muchas personas y ante muchos momentos en muchos esquemas interculturales y no necesariamente utilizando los mecanismos presenciales que tenemos para influenciar al otro y para que me entienda y para que me apruebe lo que yo necesito va a ser a través de una pantalla y a través de un Skype o a través de cualquier otra cosa en donde yo necesito aprender a ser igualmente convincente contigo que como lo soy a nivel simplemente físico adaptabilidad planeación y la autonomía este es el primer digamos gran y me demoré un poco en esto es básicamente porque esto está jalonando todo lo que ustedes quieran y haciéndonos repensar todo lo que ustedes quieran en términos de qué es lo que necesitamos formar en los muchachos aquí vienen un montón de competencias nuevas y tendencias nuevas que están amarradas a la globalización y que resumen muchísimos de los temas pero que plantean también algunos temas puntuales que son muy importantes uno es la concentración urbana yo estaba aquí revisando y todo lo que voy a hablar los tengo mirado con el management de institutos for the future y con McKenzie Global Institute que me encontré alguna vez un mapa en donde muestra en un momento dado como de forecast como en el mundo nosotros tenemos hoy en día unas 300 300 ciudades importantes que están concentrando hoy en día la gran dinámica económica y en el 2030 vamos a tener 400 ciudades distintas a esas 300 que están concentrando casi el 80 o el 85% de la actividad económica mundial aquí hay un cuento bien bien importante y habría que mirar y es un mapa interactivo donde ustedes comienzan a mirar punto por punto cómo van a crecer el número de población y el número de actividad económica y el número de todo lo que ustedes quieran a ese nivel cuando uno lee eso termina impresionado y aquí ¿qué hay? uno es obviamente de que las ciudades están creciendo pero también crece la capacidad adquisitiva de las clases cada vez más la capacidad adquisitiva crece en el mundo en el mundo y obviamente esto trae jalona una primera cosa y es yo necesito construir necesito edificios necesito insumos necesito bienes necesito servicios necesito darles transporte necesito darles agua necesito darles electricidad hay que darles salud hay que garantizar movilidad porque se van a a quedar todos así si no diseñamos bien este cuento hay que garantizar en un momento dado el mantenimiento de toda la infraestructura y todas las redes y hay que garantizar en un momento dado en todos una serie de hábitos que es el hábito de tener en cuenta al otro la interdependencia y la capacidad de hacernos daño en el mundo crece de la manera exponencial como está creciendo esto y cada ser humano tiene que aprender en un momento dado que su equipo de sonido tiene que ponerlo en cierto tamaño yo tendría que diseñar y usted le dice si usted quiere oír duro le voy entonces a entregar eso a unos parlantes para que le revienten los tímpanos a usted y no al resto de la gente pero esa es una parte importante que la tecnología la innovación y todo comienza a ayudar a resolver dentro de este panorama esto trae como consecuencia algo que nos va a ligar con la otra tendencia y es que este crecimiento que encontramos nosotros tanto de los países emergentes como de todo el mundo como de las ciudades está generando una demanda inusitada sobre recursos las fuentes de agua de las ciudades se están volviendo cada vez más lejos se están volviendo cada vez más escasas los terrenos disponibles en las ciudades se están volviendo cada vez más escasos el problema de aire puro y disponible está cada vez más escaso el problema de combustible obviamente se vuelve cada vez más escaso el problema de contaminación se vuelve cada vez más grande y entonces comenzamos nosotros a encontrar que todo este fenómeno está generando otra pregunta para las universidades y para la gente que va a estar al frente ayudando a resolver estos problemas es que nosotros necesitamos salir no a hacer lo mismo que ya sabíamos hacer que es exactamente las mismas ciudades que tenemos necesitamos nosotros gente con capacidad de innovar y de plantear soluciones diferentes a lo que tenemos y no soluciones que se demoren muchísimo tiempo nosotros nos demoramos 13 años en sacar el genoma humano hoy en día vamos a ver en 10 horas ustedes son capaces de aislar un tema y lo que me costó a mí no sé cuántos trillones de dólares hoy cuesta 100 dólares ese tipo de proporción es la que nosotros necesitamos generar porque los problemas nuestros son tan agobiantes tan rápidos y tan urgentes que si no le marchamos al ritmo de las demandas y crecimiento exponencial de los problemas nos vamos a ahogar como ciudad y como país entonces las universidades tienen que decir bueno espero que necesitamos gente que nos ayude a sacar de este tipo de situaciones y obviamente está el tema de la escasez de recursos como un tema de aquí hay unas estadísticas vamos a tener el 85% de nuestra gente viviendo en ciudades a 57 ciudades de las ciudades emergentes donde va a estar en la concentración el día de mañana de la población mayor en el mundo va a estar en América Latina aquí vamos a encontrar nosotros dentro de todo esto para estas 57 ciudades 44 kilómetros cuadrados de espacio residencial y comercial solamente en los próximos años para comenzar a trabajar y aquí viene el tema obviamente de oportunidades para todas las y aquí lo estoy mirando desde los clúster recuerden ustedes que mi interés es leer esto desde los clúster desde el clúster de salud desde el clúster sobre todo de ingeniería de ingeniería civil y ingeniería eléctrica aquí hay unas oportunidades de aquí a la luz el problema aquí no es hacer puentes es hacer puentes que garanticen movilidad no es hacer lo que tenemos nosotros era que había 400 millones y entonces yo hice un rompón supremamente bueno pero los accesos no los pude hacer porque no alcanzó la plata y entonces tienen un rompón gigantesco y unos cuellos de botella a mediodía y tienen que ponerle 20 semáforos para poder resolver un problema que usted tenía que resolverme bien eso no puede suceder o lo que me decía alguien me decía Alfonso es que Colombia es el único país en donde hace usted una carretera y en la carretera la primera curva que dice es cuidado curva peligrosa es decir con qué criterio hacemos nosotros diseños de obras de infraestructura pensando en un momento dado en esquemas simplemente que vamos a gastar una plata porque había que gastarla y no más y no la hago con las especificaciones el tema de puentes y de túneles y de un montón de cosas están a la orden del día y hay que comenzar a meterlo pregúntele a las universidades si están en el momento de todo trabajando con los muchachos sobre esto ahí van ustedes lo que nos dicen entonces hay cosas que son muy importantes pero es una inversión que necesitamos nosotros seguir haciendo sobre esta temática cada vez más importante presión sobre demanda y precios aquí hay un tema de planeación urbana de inversión en infraestructura fundamental aquí el problema no es que como hace cualquier constructor que le hace uno la pared después dice ups aquí había que poner la ventana entonces rompe la pared pone la ventana y después entonces que la tubería había que pasar entonces vuelve y rompe lo que le pasa a uno en cualquier construcción no puede suceder con la ciudad y tenemos todos los días que manejar afortunadamente Luis Fernando Botero nos está ayudando en esto con su modelo de sistemas negocios obviamente aquí hay una cosa que es muy importante y lo vine a encontrar en estos días a mí me decía la gente del clúster de energía me decía Alfonso comencemos a pensar nosotros de energía es pensando en ciudad y en región la energía hoy en día se está pensando en términos de ciudad y región hay un nuevo nicho de mercado es la ciudad comenzar a pensar en la ciudad y la ciudad como oportunidad de mercado cada vez más grande este es un tema bien importante hay una agenda política obviamente que hay que atender en las ciudades y miren ustedes todo lo que tenemos que ver aquí como universidades y competencias que desarrollar y hay unos desafíos obviamente para el gobierno y el primer tema es que obviamente nos alcance la platica pues lo que damos nosotros nos alcance y todos los temas de transparencia y de nitidez y de todo tipo de cosas de manejo de gestión fiscal y entonces aquí hay una serie de cosas y es que a medida que las ciudades crecen la capacidad que necesitamos nosotros desarrollar en la gente para que participe en la planeación en el manejo y en el desarrollo de su ciudad es cada vez más importante y esa competencia es fundamental de las típicas competencias del siglo XXI bases de datos ya las tenemos tenemos nosotros la capacidad del ciudadano de entender para dónde va la ciudad de entender cuáles son las cosas y de participar en la planeación y en el seguimiento de lo que está sucediendo si esto no lo desarrollamos nuestras ciudades van a ser un problema muy complicado porque van a estar manejadas por los intereses del que me sacó del que sacó la plata del contrato y pregúntele a Bogotá qué nos pasó con los nules ese tema es muy complicado entonces aquí tenemos un primer desafío obviamente aquí si viene todo el tema de innovación innovación en todos estos campos que estábamos hablando y la innovación entendida y aquí hago un paréntesis para mirar el tema de desde dónde estamos leyendo innovación innovación entendida no solamente desde tener buenas ideas sino de tener buenas ideas y ponerlas a funcionar que tú se dice un momento es que los ingenieros tenemos buenas ideas pero entonces otros son los que nos ponen a funcionar el presidente de la de la universidad de Michigan cuando hablaba del ingeniero de este tiempo dice ese es el error nuestro y hemos penado por tontos porque una cosa es que decimos aquí están los ingenieros y los que se gastan la plata con otro criterio son unos señores que no tienen nada que ver con este cuento y no hemos preparado a nuestros ingenieros para que comiencen a montarse y a sentarse en los sitios donde se toman las decisiones de ciudad y esto es básicamente uno de los temas centrales que tenemos para cada una sobre todo de las ingenierías y de los que tienen la capacidad de utilizar la ciencia y las matemáticas y la y toda la tecnología para ayudar a resolver problemas es que eso se resuelve es mirando el problema de ciudad de una manera integral pero aquí hay que formar a alguien con eso que le quepa la ciudad en su cabeza que le quepa el país en la cabeza y la gran pregunta a todas las escuelas de ingeniería es si estamos haciendo eso hay una dificultad súper grande la habilidad de participar en smart cities las ciudades todos los días tienen cada vez más información cada vez más capacidad de interactuar pero hay que usarla y hay que construir las habilidades de lo que estamos haciendo con Itagüí las comunidades en un momento donde nos sentamos y entre todos vamos a resolver problemas aplicando todo lo que tenemos ya entre manos participación en la toma de decisiones aquí hay una infraestructura de información de todo ahí está y el otro es integrar encontrar y utilizar corrientes de datos en la red que es básicamente lo que nosotros necesitamos que la gente tenga en cada ciudad para que realmente cada ciudadano pueda ser un jugador lo que llamamos la ciudadanía local y global el ciudadano no puede dejar que se nos salga esto de las manos lo que decía Morán entre más peludo y más complejo un problema más necesitamos que todos nos metamos a resolverlo el problema no lo resuelven los políticos el problema no lo resuelven los ingenieros solos los tenemos que resolver todos y esa es digamos parte de la apuesta que tenemos hoy en día en el siglo XXI ante este tipo de cosas o lo resolvemos todos o nos comió la manigua tecnologías aquí hay una serie de tecnologías que están disponibles y entonces en qué estamos apoyándonos nosotros en esto en la conectividad de banda ancha en smartphones en open data y acceso a bases interfaces y todo el tema de cloud computing que nos están ayudando y no se imaginan ustedes lo que hoy en día está sucediendo con ciudades globales inclusive creo que yo tenía por aquí algo este tema por ejemplo de laboratorios cívicos esto es del del instituto for the future mostrando en un momento dado como todas estas tecnologías están posibilitando que en el mundo tengamos soluciones cada vez más adecuadas a nuestros problemas de ciudad esto es increíble lo que lo que podemos nosotros encontrar ahí desafíos obviamente ya habíamos puesto esto en las personas obviamente el problema es la mayor interdependencia ya lo veíamos mayor mucho mayor sentido del otro el tema de de los principios y los ideales de nuestro capitalismo viejo y que cada quien preocupe de lo suyo que hay una mano invisible y un mercado que resuelva el resto eso ya no funciona nunca funcionó y aquí sí que no va a funcionar aquí lo que necesitamos nosotros es derivar hacia ese sentido ético del bien común digamos como punto de partida de toda la acción humana y de toda la acción profesional de cualquier persona digamos como punto fundamental ya lo teníamos ahí en las empresas hay un tema obviamente es el tema de la construcción y mantenimiento de infraestructura de vivienda tecnologías de construcción sostenibles hoy en día hay una revolución completa en materiales completa en sistemas completa en metodología de planeación completa en lo que ustedes quieran y esto sí que se está revolucionando cada vez más y hacernos cada vez más sostenibilidad este lenguaje de la sostenibilidad para incluirlo dentro de lo que es el trabajo de la formación de los muchachos y los currículos es fundamental ya lo plantearon todas las empresas con las que hablamos hace dos años sobre este mismo tema y nos plantearon Alfonso no se le olvide poner sostenibilidad en el currículo los muchachos tienen que entender que es que sostenibilidad en un momento dado es y comienzan a hablarnos del problema tecnológico nos comienzan a hablar del problema regulatorio es que si el Estado no entra a regular y a decirle a la gente y es que las cosas van por aquí no por acá la gente me hace un botadero en cualquier parte y la gente me hace cualquier cosa y me construye de cualquier manera no tiene que haber un tema de regulación también tiene que haber un tema de de gobierno de control también yo puedo sacar todas las revoluciones del mundo pero no soy capaz de hacerle seguimiento tiene que haber un problema de educación en fin sostenibilidad es todo un cuento pero esto es fundamental para las ciudades y lo que encontramos nosotros es que eres competitivo puedes funcionar puedes participar en todo este cuento si tenemos dos cosas que son fundamentales la eficiencia de la construcción y la calidad de la construcción hay dos temas que son fundamentales y que hay que comenzar en un momento dado a terminar y articular muy bien y que está abierta la investigación para todo lo que ustedes quieran sobre maneras de hacer cada vez más eficiente pero cada vez de mejor calidad no quiere decir que la eficiencia quiere decir mala calidad hay que mirar eso y todo eso es el tema de nuestra innovación y ojo ingenieros ahí está abierto eso y en esto y en esto necesitamos formar cada vez más a los muchachos ahí hay unas competencias que son fundamentales ya habíamos visto todo esto estas relaciones y aquí venimos a la otra que es el tema de la demografía lo voy a pasar muy rápido porque aquí tenemos nosotros gente cada vez más todo esto nos trae desafíos aquí hay un tema de nuevas clases o medias desigualdad concentración en ciudades globalización y los desafíos en un momento dado recuerden ustedes nos lo estaba planteando de hecho la ONU en los desafíos del milenio nosotros tenemos una población y lo primero que vamos a encontrar como desafío es que la gente pueda acceder a estos servicios es un problema de accesibilidad los problemas grandes que tenemos en la ciudad que refleja América Latina es que si hay un continente desigual es América Latina estamos creciendo estamos aronando muy duro por todo lado y Europa ya se está aronando muy duro los niveles de desigualdad son gigantescos eso no es sostenible en el largo plazo desde el punto de vista social ni político ni económico eso hay que entenderlo entonces tenemos nosotros todo el tema de la accesibilidad a todo este tipo de situaciones y tenemos un problema obviamente también de hacerlo garantizando en un momento dado que la única nave que tenemos para viajar en el espacio no tenga muchos huecos aquí tenemos temas globales de investigación y desarrollo estoy hablando de decir si yo me cierro los ojos y hablo como EAFID cuál es nuestra agenda de investigación en donde le estamos diciendo a los grupos de investigación ojo hagamos una investigación pertinente y trabajémosle en la ciudad y no que la investigación responda simplemente a los intereses del profesor fulano de tal que quiere subir en el escalafón o al chicle del uno o del otro colectivamente necesitamos tener también una postura como universidad y yo digo la una de las implicaciones del estudio que estamos haciendo es decirle a las universidades ojo que muchos de las lecturas de pertinencia son posturas universitarias en donde cada quien después tenderá a meterse a algún sitio pero la pregunta es las universidades necesitan enfocar su trabajo de investigación y su trabajo de formación a tocar ciertos temas que los investigadores finalmente decidan hacerlo o no hacerlo bueno yo voy a voy a darle más dinero y voy a ayudarle más a los que me están ayudando a este tema y los otros mirarán cómo hacer su cosa aquí hay temas de envejecimiento aquí hay un tema de la nueva de los nuevos muchachos y la nueva cultura hay un tema de movilidad de diversidad cultural gigantesca esto todo para fenómenos políticos de comunicación de lo que ustedes quieran ver en este tema aquí hay un tema de empleo gigantesco lo estamos resolviendo en gran parte por el tema de dos de dos cosas el empleo uno es de mirar que ya los empleos tradicionales de viejo cuño ya no sirven que comienzan a aparecer nuevas formas de empleo que son súper importantes empleos para los cuales ni siquiera tenemos nosotros el esquema formal vamos a formar ingenieros en temas de genómica humana no los hay y esos son los que van a estar el día de mañana manejándome gran parte de los desarrollos por ejemplo de la salud mundial que no lo estamos trabajando y estamos hablando nosotros de que las carreras de hacia adelante son carreras que tienen que ser cada vez más multidisciplinarias y no se pueden casar con una sola disciplina no pueden ser monodisciplinarios ser carreras centradas alrededor de los problemas en fin este es el tema de la salud obviamente lo estamos mirando por todo lado el tema de vivienda de servicios y de seguridad hay unos desafíos que las ciudades y la gente nos está planteando y aquí hay un impacto que es muy importante y es el impacto de que cuando la ONU dice aquí están los principios del milenio el primer tema es esto es accesible eso es muy bien y nosotros tenemos algunas clases sociales muy bien montadas en ese cuento pero es que el problema de decir hagámoslo cada vez más accesible para todos ahí es donde nos enrea la pita porque la producción de proteína la producción de salud las leyes de salud de atención de seguridad de todo lo que ustedes quieran comiencen en un momento a plantearnos interrogantes entonces aquí encontramos que esto nos trae problemas de que se aumenta la demanda hay necesidad de muchos más recursos hay que trabajar la eficiencia obviamente hay que hacer una inversión gigantesca en todos estos temas y hay que trabajar en innovación en todos estos temas y es la gran pregunta de los temas sustantivos sobre los cuales nosotros necesitamos estar metidos y aquí está obviamente pues la relación con las competencias y ustedes van a ver que muchísimas de esas se repiten para todos los temas o el otro tema grueso es el tema de resolver entre todos la escasez de recursos y la escasez de recursos viene ligada con los cuatro digamos grandes temas que tenemos nosotros a nivel del mundo el problema es el agua obviamente es el tema de la energía que es un tema gigantesco obviamente es el tema de los alimentos y obviamente es el tema de las materias primas commodities como el gas en Colombia se está acabando entre otras cosas tenemos que mirar a ver dónde conseguimos fuentes de gas distintas a las fuentes tradicionales de ballenas y como eso tenemos que mirar a ver qué vamos a hacer en términos de acero en términos de cobre en términos de commodities hay dos dos maneras como a nivel del mundo se está resolviendo el problema y aquí nuevamente esto es McKinsey dice mire aquí hay un tema es que usted se aumenta la demanda obviamente aparece escasez y obviamente los precios suben y estos todos estos recursos tienden a subir de precio y el aumento de precios trae un efecto de dos cosas uno vamos a buscar más dónde hay de eso y entonces vamos a ver dónde conseguimos más petróleo dónde conseguimos más acero dónde conseguimos más cobre y si el cobre china lo trae y entonces lo compra por un lado y me genera escasez en otra parte y entonces miramos a ver cómo lo sustituimos o cómo hacemos para ser más productivos pero nosotros tenemos una oferta que hay que aumentarla y que tiene unos límites cada recurso tiene su límite de oferta en donde la explotación de ese recurso es cada vez más costosa y más más fregada y aquí hay otro tema y es que aumentarle la eficiencia el nivel de eficiencia de los recursos y es que nosotros somos demasiado gastones por decir así en términos de recursos que como están subsidiados o como no nos cuesta trabajo nosotros los malgastamos entonces está la luz está el agua está el medio ambiente están las aguas del río yo tiro las cosas en la ciudad botamos las basuras en cualquier lado ya no pero en la medida en que nada en lo que nada nos cuesta volvámoslo fiesta sucede a nivel mundial y resulta que ya estamos llegando a un punto en donde los límites de manejo se están volviendo cada vez más peligrosos e insostenibles y uno de los temas es y ya se lo dijeron a toda Europa señores ustedes no pueden entrar a seguir subsidiando cosas a costa de seguirse endeudando sin tener como producir ustedes para poder atender eso no se gasten la plata que no tienen ese es el mensaje para todos los países europeos no se gasten la plata que no tienen y entonces eliminenme eliminenme subsidios y entonces eliminar subsidios implica haga mejor uso de lo poquito que tenemos no gaste tanto en todo el mundo y aquí va a haber un movimiento mundial y estamos en eso de que todos los días el precio de los recursos sigue subiendo no puedo seguir subsidiando la gasolina así nos parezcan impresionantes los precios porque tenemos que pagar más sí y entre más paguemos el precio de mercado y el precio de reposición de esto mejor porque el día de mañana vamos a tener menos problemas pero tú sabes ahí hay dos soluciones para las cuales los ingenieros los administradores y todos los que estamos metidos en el sistema en este sistema tenemos que resolver aumentar la oferta implica por ejemplo la inversión de tres trillones para acero agua productos agrícolas y más o menos al año unos 150 billones de dólares para manejar solamente el efecto de cambio climático problema de desertificación y el problema de inundación a nivel del mundo esto es un precio impresionante ¿sí? de lo que es hacia adelante pero si yo digo no listo espera si yo aumento productividad tengo que hacer una inversión de 900 billones de dólares al año en aumento de productividad en todos los sectores y con eso la necesidad de los 3 trillones yo lo bajaría a solamente 2.3 trillones habrá que seguir buscando recursos o sustituyendo materias primas o sustituyendo productos pero ahí estamos todos trabajándole a esto y usted se hace la pregunta entonces de aquí es donde estamos todos los que estamos trabajando en innovación desarrollo en investigación desarrollo innovación ahí estamos metidos y la pregunta es que las ingenierías no pueden simplemente salir a reproducir lo mismo que sabemos sino que tenemos que en un momento de trabajar sobre sobre esto mire aquí están todas las tecnologías y oportunidades que tenemos nosotros que atender como universidades y con nuestros muchachos eficiencia de energía en edificios y plantas de energía estos son digamos los 15 o los 10 12 de mayor impacto los que van a responder por el 75% de nuestros problemas aquí hay un tema en edificios y plantas de energía ahí tenemos nosotros un tema muy grande producción en fincas en fincas a gran escala todo el tema de productividad agrícola es fundamental meternos por ahí todo el tema de economías de escala por densificación urbana entonces comenzar a trabajar el tema de transporte podemos generar economías de escala gigantescas aquí el tema de comunicación el tema de alimentación el tema de atención hospitalaria cuando yo tengo un hospital yo tengo que tener en un momento dado capacidad instalada para que cualquier persona que llegue ahí yo la pueda atender yo uso de hacer una inversión gigantesca pero si no logro pensar en un sistema global que me ayude a articular la inversión hospitalaria vamos a tener duplicación o triplicación de gastos en un momento dado cuando nosotros tenemos podríamos pensar en un sistema que tuviera una una dinámica mejor ya los hospitales obviamente funcionan así y el sistema de salud funciona así pero son economías de escala que tenemos en un momento dado que seguir buscando desde el punto de vista de ingeniería y obviamente aquí es para los administradores para los ingenieros de producción para los ingenieros de sistemas etcétera en términos de la innovación en procesos procesos sociales eficiencia energética industria de acero producción en pequeñas fincas este tema de trabajar las pequeñas fincas las pequeñas localidades los pequeños sitios sin necesidad de y de multiplicar la inversión por ahí tiene un potencial gigantesco gigantesco no tenemos tiempo para contarles lo que está haciendo la comunidad económica europea hoy en día pensando no tienen las grandes fincas pero tienen un problema de seguridad alimentaria muy complicado y ya están en este momento trabajando dentro de este tema súper bien con unas cosas impresionantes penetración de vehículos eléctricos e híbridos reducción de la degradación de la tierra eficiencia de acero de uso final mejorar recuperaciones de petróleo y carbón que Estados Unidos encontró una fuente distinta de perforar y de utilizar nuevas fuentes de gas que no había logrado penetrar y se encontró con un montón de cosas técnicas de irrigación el tema de desperdicio de alimentos recuerden ustedes que la mayor parte de nuestras cosechas se pierden por problemas de mercadeo y transporte ahí hay un tema muy importante y nosotros decimos que no puede estar sucediendo fugas de agua municipal no se imaginan el montón de agua que se pierde aquí entre el tanque y la casa final entre lo que yo mando desde allá y lo que termino facturando ahí hay unas diferencias gigantescas en todas las ciudades del mundo por problemas de esto y aquí hay un problema también de que no es solamente de Colombia no es aquí como dejamos acabar las carreteras los ferrocarriles y el río y todo eso y estamos nosotros moviendo nuestras cargas a unos costos impresionantes y no es solamente aquí esto es a nivel mundial miremos cómo podemos trabajar en ese tipo de cosas están las competencias de escasez de recursos sobre los mismos temas manejo de información vida y carrera ciudadanía el otro tema es el deterioro del medio ambiente obviamente ahí estamos entre todos y aquí hay como cuatro temas que habría que entrar a trabajar es el las emisiones de CO2 el carbono que tiramos a la atmósfera el tema de basuras y desechos que es entre más entre más nivel de vida más basura hacemos entonces el tema es cómo lo vamos a manejar y de qué manera está el tema de la deforestación que es impresionante el avance digamos de la deforestación tanto para pastos como para maderas como para todo lo que quieran y este es todo el tema obviamente de la explotación de recursos que nos están deteriorando toda la que es la biodiversidad en el planeta total tanto marina como como los recursos recursos de la de la biosfera y aquí hay un tema de sostenibilidad lo puse demasiado chiquito pero ojo las ingenierías están metidas en el tema de comenzar a mirar y aquí hay una una agenda por decir así digamos para los grupos de ingenierías y las universidades en temas de esto un primer tema es el trabajo de energías limpias el otro tema es obviamente en temas de eficiencia en el uso de energía aquí hay unos temas centrados alrededor de la reforestación la construcción para nosotros es fundamental los principales generadores de CO2 son las edificaciones y las partes donde vivimos los seres humanos aquí hay un tema obviamente de políticas y regulación fundamental para trabajar desde las universidades estos temas son bien importantes nuestros economistas obviamente lo primero que uno puede decir de un economista es que hay que meterlo a que piensen en todo esto y a ver de qué manera lo trabajan aquí hay un tema obviamente que era lo que yo les decía y es que si no tenemos nosotros ciudadanos ojo con esta competencia que entiendan el problema y que no solamente lo entiendan para otros sino que entiendan que son parte del problema y que son parte de la solución y que pueden ayudar a tomar decisiones tanto desde su índole particular como local y como nacional y como global este problema no se resuelve es un problema que tenemos nosotros que meter a todo el mundo y es parte de las competencias de la ciudadanía del siglo XXI y de la responsabilidad que aparecen ahí en las competencias que escribimos aquí el otro tema es obviamente el nivel de desperdicio y de mal manejo que hacemos nosotros hay que resolverlo un tema de productividad de los recursos de los desafíos grandes que tenemos en Colombia es que nosotros estuvimos acostumbrados hasta hace muy poco las empresas a que aquí hacíamos plata y dinero y utilidades y nos sosteníamos a pesar de la calidad a pesar de la eficiencia y a pesar de la gente ya no y ya todos todos entendimos el tema ya no tenemos los los famosos aranceles que nos protegen ya no estamos tan tan protegidos para que el consumidor compre necesariamente lo que producimos aquí en el país ya no se puede y ya no le puedo trasladar al consumidor final los costos de mi ineficiencia los costos de mi aprendizaje yo no se puedo trasladar a nadie el estado ya no puede en un momento dado trasladarle sí puede pero ya le va a costar cada vez más trabajo trasladarle al ciudadano los costos de la ineficiencia del estado en términos de mayores impuestos etcétera en términos de tanta cosa en muchísimos países los contribuyentes pagamos dos o tres veces por lo mismo cuando yo pago mis impuestos pago para que el estado me ayude a resolver mi problema de seguridad pero a su vez tengo que pagar por mi cuenta también la seguridad personal que yo tengo y que yo necesito porque el estado es incapaz de hacerlo eso son preguntas muy serias que nos estamos haciendo sobre el tema de la sostenibilidad no puedo seguir desperdiciando recursos pero la pregunta es a los ingenieros a los políticos a los abogados y a toda la gente que estamos formando sobre este tipo de manejo el otro tema es obviamente que la yo que hice aquí el otro tema es obviamente me fui para donde no era el otro tema es obviamente que la sostenibilidad está amarrada a un tema nuevamente que es de y más demás y la pregunta sobre nuestras universidades y sobre nuestra relación con las empresas y nuestra relación con el estado es como lo estamos manejando miren la parte del presupuesto nacional que tenemos para esto es absolutamente ridícula con relación a lo que tenemos en América Latina y obviamente miren en un momento dado las habilidades y las competencias de búsqueda las competencias de investigación las competencias de desarrollo las competencias para poner en el mercado y a funcionar soluciones que le estamos dando a los muchachos hay unas preguntas muy serias porque nosotros lo vamos a ver ahorita más adelante estamos pendientes de que la innovación y los desarrollos vienen vía inversión de capital y vienen atrayendo yo atraigo multinacionales y ellos traen aquí las las soluciones y gran parte del mercado internacional obviamente y el flujo internacional de la investigación y desarrollo viene a través de la inversión de capital pero es que esa no es salida desde España hicimos eso nosotros conseguimos la plata y compramos todo al resto de Europa y cuando se nos acabó la plata nos quedamos sin nada y los vecinos se volvieron ricos y se montaron y desarrollaron todas sus posibilidades básicamente porque ellos hicieron la tarea que tenían que hacer aquí estamos exactamente en el mismo cuento pero estamos pensando en que yo puedo traer y ofrecerle beneficios a las multinacionales y listo ellos traen las cosas pero nuestra capacidad nacional para construir soluciones a este respecto donde está son las grandes preguntas y es lo que tenemos que trasladar en términos de exigencias sobre el nivel de competencias que necesitamos nosotros hacer bueno ahí están todo lo que tenemos y aquí yo haría mucho énfasis en términos de lo que es la innovación y todo ese tipo de cosas que tenemos el otro es la economía del conocimiento las formas como hoy en día en el siglo XXI estamos haciendo plata son diferentes y miren ustedes hay una definición que trae el departamento de comercio e industria de la Gran Bretaña que es muy importante y es que dice que una economía del conocimiento es en la que la generación y la explotación del conocimiento juega un parte predominante en la creación de riqueza y no es solamente empujar las fronteras del conocimiento sino hacer miren esto que es muy importante el mejor uso el uso más efectivo y la explotación de todos los tipos de conocimiento en todas las maneras de la actividad académica y esto es una economía del conocimiento y no solamente que haya conocimiento es que el conocimiento está el problema es úselo tráigalo adáptelo pésquelo adáptelo y póngalo a funcionar y quienes hacen eso hoy en día son los que en un momento dado se llevan pues la mayor parte de lo que llamamos hoy en día el valor agregado del producto y el desafío que tenemos nosotros en esto es obviamente hay que crearlo el ritmo el ritmo de creación de conocimiento nuestro es estrecho o está funcionando muy bien hay que diseminarlo obviamente hay que mostrarle hay que apropiarlo y hay que usarlo el ejemplo que encontramos nosotros de la ingeniería reversa que hicieron todos los 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 asiáticos desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos la ingeniería reversa era básicamente lo que nosotros decíamos usted va y mira en un momento dado lo captura y se hace y se apropia de eso lo vuelve a reelaborar lo vuelve a usar y lo disemina pero hay maneras distintas de generar en un momento dado posibilidades de conocimiento obviamente tenemos nosotros barreras muy grandes para ello son las barreras éticas de propiedad que nosotros montamos hay toda una serie de barreras económicas para ello etcétera pero aquí hay que aprender a manejarlas el desafío en la economía mundial obviamente aquí aparece esta es digamos la tesis de universa de universia dice mire en el mundo tenemos nosotros digamos como dos grandes bloques por poner un cuento así muy muy grande donde están los productores de conocimiento los que hacen toda la tecnología y todo el conocimiento y los que producimos recursos naturales y entonces hay países que nos especializamos en esto explotamos nuestros recursos y de eso vivimos y los otros producen el conocimiento el tema es que los productores de recursos naturales hoy en día en la economía mundial no pueden llegar a las tasas de productividad que decimos nosotros en el foro económico mundial podemos llegar a las tasas de productividad y a las tasas de competitividad mundial que hacemos que tenemos haciendo solamente esto nosotros tenemos que comenzar a incursionar en generarle cada vez más valor a lo que nosotros hacemos y si no nos metemos a generar productos de valor agregado el desarrollo de nuestras economías quedan muy mal y para ello en un momento dado tenemos que hacer dos cosas uno pues obviamente es mantener nuestra competitividad en el tema de recursos naturales hay que seguir siendo muy buenos y la minería y el café y todo lo que nosotros hacemos que nos funcione muy bien e invertir y desarrollar en elementos de economía del conocimiento y esto trae obviamente una serie de cosas el primer tema es obviamente la educación hay que invertir mucho más en esto que estábamos hablando de todas estas competencias hay que desarrollarlas con más fuerza competencias de alto nivel la economía del conocimiento no nos funciona si nosotros no tenemos el suficiente número de magísteres y de PHDs a mí me dicen Alfonso y entonces para las carreras que nosotros tenemos la capacidad de investigación de cualquier profesional nuestro que sale es mínima y se desarrollan unas bases yo no diría que vamos a sacar científicos de una carrera de cuatro años el muchacho aprende a resolver problemas aprende a manejar una serie de cosas y se mete en esto yo necesito tener en un momento dado programas de tercer nivel cada vez más fuertes y cada vez más grandes en el país y meter mucho más muchachos a pensar y a repensar problemas que es básicamente este tema de las competencias de alto nivel que estamos nosotros poniendo aquí y las capacidades de innovación obviamente y no solamente eso hay que tener la plata y hay que tener todo el ecosistema montado a nivel del país hay que tener un tema de información y comunicaciones obviamente estar mantenido en el mundo hay todo lo que es el tema de aplicaciones y todo el tema obviamente de relación con las con las empresas y con el estado de I más de más esto obviamente trae uy pero ya voy a terminar rápido hay cosas muy importantes y es que obviamente la necesidad de producir cerca de los consumidores en un momento dado se ha eliminado hay un outsourcing de servicios offshoring nosotros tenemos problemas aquí muy complicados Colombia en un momento dado por ejemplo cuando veíamos el tema no más de y lo discutíamos en estos días de textil nosotros teníamos unos centros textiles aquí muy grandes que hacíamos maquila y nosotros maquilábamos aquí un montón de cosas y la maquila hoy en día aquí no está siendo tan competitiva y se está yendo para otro lado ese es el problema que tenemos nosotros yo tengo mano de obra barata y trabajar bajo las condiciones de mano de obra barata ya no nos da la economía para trabajar en términos y competir en términos de costos de simplemente manufactura y elaboración de un blue jean sale mucho más barato ya en otro lado hay cosas nuevas que necesitamos nosotros meterle y montarle a la economía nuestra que genere mucho más valor agregado del que tenemos aquí unas oportunidades que tenemos educación a todo nivel habilidades ambiente de apoyo innovación y la infraestructura comunicación transporte distribución resolver nuestros cuellos de botella de transporte para nosotros son fundamentales de hecho en el resto del mundo las ciudades industriales se montan al lado de los puertos aquí lo montamos al lado de los de los precipicios entonces ahí hay una cosa muy diferente que hay que resolver y para la empresa uno de los temas es obvio nosotros necesitamos seguir atrayendo inversión obviamente y gran parte de lo que es la economía del conocimiento nuestro y todo lo que son productos en un momento alrededor de eso están girando alrededor de inversiones de quienes ya las tienen que son las multinacionales pero hay una hay una oportunidad muy rápida y muy grande que es la de participar en grandes cadenas de abastecimiento y nosotros lo que hacemos sí lo podemos hacer pero aquí hay desafíos gigantescos en materia de trabajar precio trabajar oportunidad calidad confiabilidad volumen o sea de atender mercados rapidez y las capacidades tecnológicas y esto es lo que hace que en un momento dado esto es lo que hace que en un momento dado todas las competencias de nuestros profesionales se ponen en función de este tipo de cosas ¿sí? a mí me dicen aparte de las cosas generales hay cosas específicas que yo necesito de mis ingenieros para ayudarme a resolver esto ¿sí? a preguntas muy grandes con respecto a los costos y a la capacidad de resolver problemas me encanta ver por ejemplo grupos de investigación de los que tenemos que están trabajando en resolver digamos los costos de la construcción en el país con unos sistemas y con cosas muy bonitas y muy bacanas en donde uno dice sí señor este reproceso y este costo de cómo construimos lo podemos estar resolviendo con innovaciones reales en términos de innovar procesos de meterle un poco más de realidad virtual y de presencia virtual al manejo de por ejemplo lo que es una construcción y una obra eso es bonito y obviamente aquí hay inversiones que hay que hacer miren el tema de infraestructura vuelvo nuevamente a mirar el tema de nuestra en educación en Imas Demasi y están los y el cambio tecnológico tiene también cosas muy importantes no está en la fuente la innovación tecnológica es la única vía y el único vehículo que nos permite mantener los estándares de vida que nosotros tenemos así de sencillo no hay nada que hacer no podemos sostener nuestros estándares de vida si no le pegamos cada vez más duro al cambio tecnológico y esto en un momento dado viene obviamente adoptar usar tecnologías crear capacidades el diálogo inter y multidisciplinario alrededor de problemas este tema de que nuestras nuestros ingenieros y nuestras personas que están saliendo necesiten en un momento dado saber leer los problemas no desde su disciplina sino desde el problema como tal y mirar y mirar en un momento dado como me articulo yo con otras disciplinas para poder plantear soluciones ahí hay una manera distinta dejemos que el problema nos diga qué es lo que hay que hacer y no simplemente sacar nosotros profesionales con soluciones mirando a ver dónde las enchufan que es básicamente lo que estamos haciendo no podemos sacar profesionales con soluciones para ver dónde las enchufan no profesionales con capacidad de entender los problemas que hay y hacer lo que llamamos hoy en día un diseño completo de la solución pero las habilidades de diseño que necesitan tener todos los ingenieros para nosotros es fundamental las habilidades de diseño que necesitan tener todos los economistas es fundamental y el diseño parte es a partir del problema no a partir de las herramientas que yo tengo ven ustedes que decía el famoso dicho hindú que solamente tiene un martillo trata a todo el mundo como si fuera un clavo eso no puede ser y esto es básicamente el tema del cambio tecnológico aquí está el tema de obviamente aquí hay una cosa que es fundamental y es que el cambio tecnológico está directamente vinculado con esta competencia cada vez más importante tanto genérica como especializada bases de datos y las aplicaciones y el software y todo lo que es especializado para nosotros es muy importante en términos de esto y esto que si viene ligado a esto y es básicamente todo el tema de autoaprendizaje disciplina hábitos y métodos y aquí hay un tema que es clave que está puesto en las competencias del ser ciudadano global el ciudadano del mundo y la capacidad de decir como yo veo el mundo es una manera de verlo pero hay mucha otra gente que lo ve de otra manera como yo veo el problema es como los ingenieros lo vemos pero es que hay mucha otra gente desde distintas disciplinas que lo pueden leer de una manera distinta y me pueden ayudar a repensar y a reevaluar mis apuestas sobre este tema esa competencia es clave clave cada vez más ¿sí? no puedo tener en un momento dado gente con una capacidad impresionante de comunicarse y de tomar decisiones con una mirada estrecha del mundo esa flexibilidad para nosotros es fundamental aquí aparecen las tecnologías con mayor impacto hoy en día tecnologías con mayor impacto en todo el sistema de vida nuestro al día de hoy esta es la fuente de McKenzie en donde yo voy a encontrar la primera tecnología obviamente ya la veíamos por todo lado es el internet móvil todos los días aquí puede suceder cualquier cosa a partir de un internet y el internet móvil es compacto en cualquier cosa el tema de la automatización del trabajo y del conocimiento el internet de las cosas es fundamental todo el tema de la red de lo que es la logística hoy en día en cualquier parte se está manejando ya a partir de acá el internet de las cosas colocarle estas cositas a cualquier artículo y saber exactamente dónde está quién lo tiene dónde se movió para qué se utilizó esta materia prima dónde está hacerle trazabilidad a lo que ustedes quieran poder en un momento dado movernos nosotros desde cualquier lado para cualquier lado en un flujo y volumen gigantesco cada vez más la otra es obviamente que estamos por ahora comenzando a usarla y que la seguiremos usando es toda la tecnología en la nube que hay otro tema ahí el otro tema es la robótica avanzada obviamente vehículos autónomos y semiautónomos el tema de la genómica de la nueva generación eso era lo que yo les decía a ustedes que hoy en día gran parte de la medicina está centrada en trabajar sobre desarrollos que ya se hicieron que costaron toda la plata del mundo y que hoy en día es con dinero cada vez más pequeño que pueden realizar unas cosas absolutamente impresionantes desde el punto de vista de la parte del ser humano y del ser vivo este tema de almacenamiento de energía es importantísimo nuevamente el tema de desperdicio nuestro de energía es gigantesco y la posibilidad de capturar muchísima energía está en el cuello de botella de donde la almacenamos nosotros ya tenemos resueltos muchísimas cosas de cómo capturar energía el tema es qué hacemos con la energía que se ha capturado y cómo la tiramos a las redes y todo este tipo de cosas ahí hay un tema muy importante el tema de las impresoras 3D que es fundamental el poder en un momento dado construir a partir de un impresor etcétera elementos de estos la revolución de los materiales aquí está el otro tema de tecnología todo el tema de la recuperación avanzada de gas y petróleo y obviamente todo el tema de energías renovables esta es nuevamente una agenda de investigación aquí hay temas que son súper importantes que deberían estar en los escritorios de todas las ingenierías y de todo el mundo diciendo desde la universidad mi problema de pertinencia cómo lo quiero manejar y hacia dónde obviamente uno no le va a apuntar a todo esto pero hacia dónde yo quiero enfocar mi investigación enfocar mi docencia y la formación de los muchachos hay temas que son de más largo plazo miren pero son situaciones que van a seguir siendo permanentes y que no aparecen hoy en día en las pantallas de alarma ya sino que van a ser permanentes para las cuales nosotros necesitamos que nuestros muchachos tengan cada vez más habilidad de ello esta era básicamente digamos el pequeño mapa que les estaba haciendo yo de lo que son tendencias desafíos y competencias digamos como una primera lectura del mundo y un telón de fondo que les digo que necesitamos tener nosotros y que nos ayuda a leer con mucha más claridad y con mucha más tranquilidad lo que tenemos nosotros la lista de competencias que estamos trabajando en las distintas carreras y en los distintos clústeres y todo ese tipo de cosas bueno entonces ¿alguna pregunta? ¿algún tema? Muchas gracias Alfonso realmente pues una exposición como esta por lo menos a mí me abre la cabeza pues para mirar tantas cosas de este mundo global sin embargo me queda una inquietud la presentación por supuesto que nos inquieta en la universidad en relación con el tipo de competencias con las cuales debería salir una de afitense frente a unas realidades que el mundo globalizado está teniendo las problemáticas las tendencias etcétera entendí mucho en relación con el tema del desarrollo económico que el mundo por donde va es el desarrollo económico el desarrollo social el desarrollo político sin embargo me queda ahí un espacio de inquietud y es el tema del desarrollo humano a partir del tema de la creatividad desde las humanidades y el arte me queda ese vacío porque esta universidad está trabajando el tema de la humanidad de una manera muy fuerte tenemos una escuela de música que maravilla que pudiéramos tener otro tipo de expresiones artísticas y casi que yo pensaría que este planteamiento es dirigido hacia la idea de un ideal de sobrevivencia con calidad pero si pensáramos en una vivencia con calidad tendríamos que incorporar los temas necesariamente de las artes y la cultura Martica tienes todas las razones esta presentación como les decía yo al principio tiene un sesgo y es que le estamos haciendo trabajando un poco el tema de la competitividad de los clústeres de ciudad y nos llevó a esto y obviamente estábamos mirando que el ser humano como tal obviamente esto no se centra más en mirar el tema pero quedan unos temas paralelos que cuando uno retoma esto y comienza a mirarlo desde el punto de vista del ser humano desde el punto de vista de su capacidad de trascender de su capacidad de convivir con otros ¿sí? cómo se afecta esto cómo se afecta la relación interpersonal la capacidad de construir en pareja de construir comunidades etcétera no está y que yo estoy seguro de que esto en un momento dado le está dando un impacto muy grande le está impactando ¿sí? son reflexiones que necesitamos nosotros terminar de hacer o sea esto es demasiado incompleto claro centrado mucho desde el punto de vista de la competitividad más desde un discurso económico desde un discurso muy pragmático desde un discurso de sobrevivencia ¿sí? y queda siendo falta digamos el resto claro tienes toda la razón se sacan algunas cosas ¿sí? como decir uno bueno ¿y el ser humano qué? sí el ser humano tiene que en un momento dado meterse aquí tener criterio desarrollar saber moverse no dejarse en un momento dado abrumar por tanta información etcétera ser cada vez más independiente etcétera son como cosas generales porque desde el punto de vista de pertinencia hay una doble hay un doble enfoque y aquí quiero hacer un paréntesis para mostrar cuando uno habla de pertinencia hay dos escuelas en pugna la escuela del BID que dice trabajemos pertinencia desde el punto de vista de la competitividad de la sostenibilidad económica y digamos de garantizar en un momento dado el manejo de todas estas cosas que se vuelven escasas cada vez más que comenzamos que seguimos creciendo ese es el BID y el BID tiene un enfoque muy 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 de tipo economicista de este estilo yo sigo ese enfoque la ONU dice otro cuento distinto dice ojo que ahí están los principios del milenio los objetivos del milenio y ojo que nos interesa es no solamente eso sino el ser humano integral en donde no solamente es el problema económico sino es el problema global del ser humano como tal y cuando hablamos de pertinencia educativa los estudios de pertinencia vienen completamente encontrados aquí en Colombia todavía estamos en eso ayer hicimos precisamente en una discusión que teníamos con alguien con otro investigador que estaba haciendo un estudio para el Ministerio de Educación hacíamos esa reflexión de que estamos trabajando nosotros la definición de competencias desde un poco más el sesgo del BID que teniendo en cuenta en un momento dado digamos todas las implicaciones de la ONU que es lo que tú estás planteando entonces que es muy importante también mirarlo yo quería mencionar algo pues frente a toda la presentación haciendo un poco eco de esa preocupación por lo humano porque como bien dices pues hay un sesgo pero yo siento que eso nos pone en una situación complicada porque ese sesgo es el que sigue predominando en la mayoría del discurso y me refiero al discurso global lo más importante es la competitividad y el humano tiene que desarrollar unas competencias para insertarse ojalá como una tuerquita ahí en ese sistema que tiene que seguir andando así es y si no pues dejaste de ser competitivo claro haz parte de esas estadísticas del fenómeno de la desigualdad que caramba como nos afecta también y eso me parece muy inquietante porque justamente con todas estas cosas que mencionabas todos esos retos que enfrentamos creo que hay también una enorme oportunidad de parte de todos nosotros de transformar el discurso y de poner el énfasis en esas cosas que no hemos sido capaces de atender hasta ahora por andar detrás de una carrera de desarrollo económico loco digo yo yo debo reconocer que yo frente al panorama general yo me siento bastante pesimista no soy muy optimista porque me cuesta trabajo ver a gran escala los cambios de hábitos los intereses que están en juego y la inercia que los intereses generan son a veces completamente insospechados es preferible que tengamos unos muy buenos indicadores de ventas de vehículos y que sigamos haciendo plata con los vehículos a cuál es la contaminación que eso genera o cuáles son las fuentes alternativas de energía que estamos usando eso me inquieta enormemente porque no logro ver a gran escala que logremos como sociedades dar un giro que nos ponga de cara frente a esos problemas y me temo que cuando podamos hacerlo me inquieta mejor que cuando logremos hacerlo sea demasiado tarde como sociedades que estemos en un punto donde el asunto sea tan tan serio tan crítico tan de no marcha atrás que no podamos hacerlo la manera como evolucionan por ejemplo los indicadores del protocolo de Kioto y todo eso respecto a la reducción de gas carbónico pues son espeluznantes es que estamos cada vez peor para lograr esa meta de no subir mucho los grados de temperatura en la atmósfera y no lo vamos a lograr y se supone que cada vez ese punto de quiebre está más cerca y eso a mí me enreda bastante la cabeza porque no siento o no logro ver de pronto es un asunto de percepción como decías al final ver el problema desde distintas perspectivas ayuda si hay muchas cosas ocurriendo pero a veces siento que el panorama general se tarda muchísimo tiempo en cambiar y a menos que digo yo que empecemos a ver el problema de una forma mucho más casi que radical y mucho más arriesgada poniendo los énfasis en otras cosas no sé si lograremos llevar ese mensaje que transforme hábitos a tiempo es como un comentario que quería hacer más que pregunta un comentario porque estoy completamente de acuerdo con el panorama pero el que hacemos frente al panorama es lo que lo que me genera inquietud ahora tienes toda la razón Diego ahí hay un tema que es terriblemente inquietante mirado desde el sesgo económico o mirado desde el punto de vista global nosotros estamos es básicamente apuntándole a un telón de fondo muy grande que decimos nosotros ahí está y no lo podemos olvidar cuando estamos educando muchachos esa es una primera cosa la idea tuya es ojo termine de pintarme ese telón para que lo tengamos mucho más completo pero el tema es que cuando estamos trabajando en educación todos los que estamos trabajando en educación estamos trabajando en competencias nuestra apuesta es que hacer algo en los muchachos y contar con la capacidad del ser humano individual y colectivo para que esto suceda es la única salida no hay otra salida es un asunto de fe y aquí hay un tema de una postura ideológica frente al mundo y frente a la realidad aquí no lo estamos jugando desde el punto de vista de posiciones ideológicas bis versus onu claro eso es cierto y ahí los tenemos enfrentados pero nosotros estamos metidos dentro de una postura ideológica de decirle yo le apuesto en un momento dado a que lo que nosotros logramos hacer con el ser humano va a ser un determinante y una palanca fundamental para que esto suceda que va a ser en el corto plazo o que va a ser en el mediano plazo no sé y lo que más me inquieta a mí de todo esto es que cuando yo comienzo a trabajar competencias y lo pongo simplemente como preocupación ahora con las expectativas que tienen los clúster de que yo les dé la fórmula mañana como resolver el tema y el problema es que nosotros necesitamos comenzar a apostarles al largo plazo ¿sí? porque el corto plazo de capacidades y competencias yo lo resuelvo con cursos de posgrado y lo resuelvo con cursos de educación continuada o con cosas que hay ahí para que me manejen las tecnologías y me manejen las cosas lo que yo necesito es terminar de reconfigurar el ser humano que tiene que vivir en estas condiciones y ahí hay un problema de conexiones cerebrales que no se hacen simplemente con cursos pequeños sino con lo que veíamos en las reuniones de ayer con esas rutinas y esos hábitos de preguntas que tienen que hacerse los muchachos cuando se enfrentan a un problema ahí es donde queremos llegar me parece que eso es sí, eso es cierto y uno dice wow, esto es demasiado abrumador claro es una pregunta sobre todo como en la parte del reto que tienen las instituciones no solo universitarias sino digamos pues sí desde los más chiquitos hasta los más grandes y es que digamos que para ser una empresa sostenible o sustentable o un ser humano sostenible y sustentable hay una base y hay que construirla muy sólidamente que tiene que respetar el medio ambiente la parte económica y la parte social entonces digamos que esto que hace poco o mucho pues se viene trabajando que es el crear jóvenes emprendedores empresarios yo tengo ciertas como como críticas frente a eso porque digamos que hay que formarlos y darles unas bases muy sólidas pero entonces se les da la idea de no usted cree su propia empresa monte su negocio no sé qué pero de alguna manera se vuelven negocios efímeros economías como a escala pues muy efímera y terminan pero entonces quedan esos jóvenes digamos y uno porque lo he hecho como desilusionado de esos modelos económicos en los que uno digamos trata de montarse y eso porque no hay cómo entonces cómo construir un modelo digamos educativo que le permita a un estudiante pensarse como parte de una sociedad en la que tiene que pasar por muchas etapas uno no puede salir de la universidad y montar su negocio y ser exitoso económicamente hay que pasar y hay que crecer pero entonces nos estamos quedando como en jóvenes que quieren dar el salto y triunfar y eso es muy difícil porque uno necesita una formación y necesita sobre todo construir algo que para mí es fundamental y es el sentido común y es lo que dice esta señora que admiro muchísimo Marta que admiro y me parece increíble lo que dice porque es desde el arte desde el ser humano que se construye un ser humano que pueda responder y dar solución a ese tipo de retos y desafíos y estás tocando un punto que es muy importante y es que la vida no es solamente la dimensión económica ni la dimensión pragmática eso es una parte fundamental de la vida y es ese modelo que se está formando en las instituciones educativas de sea emprendedor sea emprendedor pero eso no es pero hay una cosa que es muy importante y estás tocando un tema de un tamaño también gigantesco y es uno para nosotros es absolutamente claro y eso es un problema de creencias también y es un problema de cómo lo leo y es que el ser humano no solamente tiene una dimensión económica sino tiene una dimensión espiritual tiene una dimensión psicológica tiene una dimensión social tiene una dimensión trascendente ese ser humano hay que en un momento dado tiene que vivir obviamente que si la parte económica no le funciona va a tener unas dificultades muy grandes en todos sus otros niveles y hay que mantener esa integralidad y esa es otra de las digamos megatendencias que sería la sostenibilidad y eso es básicamente hay que hacerlo pero la gran pregunta para las universidades que estamos en un momento dado trabajando y apostándole también al empresarismo y apostando digamos no al empresarismo sino a la capacidad de ingeniar soluciones y ponerlas en el mercado de ingeniar propuestas y ponerlas en el mercado desde el punto de vista cultural desde el punto de vista técnico desde el punto de vista profesional cualquier cosa están ligados a dos cosas uno nosotros tenemos y lo voy a poner de pronto con una comparación que puede ser afortunada o no pero no sé como cuando uno tiene el turismo uno tiene el turismo de chancleta que es la persona que va simplemente pasa un día en una situación no compra nada va y hace mugre etcétera y se va pero no le deja nada a la región pero tenemos también el turismo que realmente le deja a una región y es la gente que va está disfruta etcétera y sale y le deja muchos recursos en empresarismo tenemos dos soluciones y dos maneras de enfocarlo uno es el empresarismo de subsistencia en donde yo te enseño a ti a montar tu panadería que no te quiebres con tu panadería y resuelvas tu problema de cómo conseguir con qué vivir ese es un empresarismo que me resuelve a mí simplemente problemas de subsistencia pero que no me va a resolver a mí este tipo de problemas ahí no está ese empresarismo pero hay un empresarismo y es lo que le decimos a todos los muchachos y a todos los que están con nosotros ojo que nosotros ese tipo de empresarismo de subsistencia pues para eso no está la universidad está el SENA y hay un montón de entidades en la ciudad que ayudan ¿a qué le estamos apostando nosotros? a que te plantees problemas y preguntas que tengan impacto a nivel social a nivel nacional y a nivel internacional preguntas que tengan impacto soluciones y propuestas que en un momento dado atraigan ayuda y soporte y que la gente diga oiga yo a eso me le apunto también pero es la calidad de la propuesta que estás haciendo que si superas simplemente el problema de la subsistencia tuya que es un primer tema y enfocamos al muchacho a pensar en la ciudad en el país y en la humanidad estamos nosotros trasladando las soluciones y el pensamiento del ingeniero a pensar en otras dimensiones con otros tipos de esquemas y eso es así de claro entonces son dos maneras de abordar el empresarismo y ambos son empresarismos obviamente para los unos obviamente tenemos nosotros todos los dineros de ayuda internacional etcétera en este otro tipo de empresarismo vamos a tener unas dificultades inclusive muy grandes desde el punto de vista de cómo los sostenemos para que nos funcione pero de dos modos queda el tema de que de que aún desde esta perspectiva simplemente económica o con esta lectura no más económica y este sesgo el mundo funciona en la medida en que nosotros partamos de la base de que yo no puedo esperar que las solas regulaciones económicas me resuelvan el problema de que las solas regulaciones sociales me resuelvan el problema sino de que es el ser humano desde su sentido íntimo ético tanto a nivel personal como a nivel colectivo resuelve exactamente cuál es el mundo que quieren vivir y el mundo que queremos dejar nosotros que vale la pena seguir viviendo hacia adelante y ese es un llamado digamos a decirle a la gente eso no es reemplazable por ninguna otra medida externa ahí hay un tema de formación fundamental en los muchachos ok Alfonso dentro de lo que se ha trabajado hoy dos elementos que me parecen muy interesantes un primero que es los retos yo sentía en lo que decías ahora el reto de hacer un proceso de diseño en la universidad donde uno pueda determinar ese tipo de competencias cuando hablabas de que y también se lo había escuchado en algún momento al decano de no es el problema únicamente del diseño de una competencia para ingeniería mecánica para ingeniería civil el pensar en que todos los ingenieros tienen que ser de alguna manera procesos de diseño frente a problemas reales eso nos lleva a que en un momento determinado ese tipo de elementos transversales no sea problema de cada departamento sino que sea un problema en común y un segundo que es un comentario esta semana a propósito de lo que de lo que hablas de los desafíos globales estábamos en una reunión en ProAntioquia estaban todos los empresarios estaban además los clorces de la ciudad estaban en la Secretaría de Educación y ellos obviamente aunque estaban preocupados por todo el tema global ellos se devolvían a un elemento muy importante ellos decían los jóvenes que nos están llegando de todos los niveles desde técnico tecnológico a nivel universitario allí sentimos que hay unas dificultades con esos jóvenes en términos de lo que tiene que ver con el trabajo en equipo de los hábitos y decían entonces cómo desde la escuela de los proyectos debía ir una reflexión frente a todo el tema del proceso de formación desde los ciclos inclusive desde primera infancia cómo había que trabajar todos esos elementos además de los disciplinares para poder constituir un ser humano que fuese capaz también de interactuar con otros no solamente con un conocimiento disciplinar y algunos de ellos lanzaban un comentario y decía de un gran grupo económico decía que muchas de las personas que les estaban llegando ingresaban a las empresas por lo que sabían pero estaban ingresando de las empresas por lo que eran como personas entonces era un llamado de atención a un trabajo importante de trabajar desde a todos los niveles desde la preescolar básica por todo el ciclo educativo inclusive las universidades de cómo también trabajar y resaltar en los jóvenes ese tipo de competencias como las mencionaban ahí en finalizando tu exposición sobre los desafíos globales en el autoaprendizaje la actualización la disciplina los hábitos y el desarrollo de poder interactuar con otros trabajarle al ser ¿no? ok bueno muchas gracias muchas gracias bueno bueno Alfonso muchas gracias por la exposición y la idea como les digo es esto es lo que buscamos con estos cafés temáticos es precisamente abrir estos espacios para la discusión compartir experiencias inquietudes y ver cómo podemos o cuáles son los retos que tenemos en el trabajo como universidad hacia el futuro muchas gracias lo esperamos en el próximo café temático hasta la mañana hasta la próxima Gracias.